hola amigos cómo están espero se encuentren bien y pues aquí les traigo un nuevo vídeo sobre el roller cohen en este caso es sobre este evento que pues desde el pride week o del orgullo yo pensé que iba a salir pues terminando el evento de las cajas de pues del evento submarino el escudo de ahí bien pero al parecer lo sacaron antes lo que pues está bien porque pues así hace más interactivo el juego podemos ver las actualizaciones pues de mi salita aquí decidí puedes hacerlo de una forma interesante no la primera y la tercera sala pues tienen ahí unos espacios y por la segunda está congestionada pero pues me gusta cómo está aquí podemos ver que el poder pues tengo de 21 puntos 700 08 ph estoy haciendo todos los juegos a llegan las preguntas que todavía no entiendan sobre el pase de temporada si es que son nuevos y pues ahorita pasamos a los mineros que pues es lo que trata el evento miren aquí pueden que estoy haciendo todo y vamos dejen bueno vamos a hacerlo cuando ustedes entran pues ayer el juego seguramente ya lo vieron pero no sabía si trae el vídeo no pero creo que vale la pena porque miren ahora tenemos estos dos mineros como podemos ver cuando meten mineros en la tienda significa que por los puedes comprar ilimitadamente entonces eso está bien para los que pues planean invertir algo de dinero pero pues ahí está el chiste no de que no debería si solo deberías invertir en cosas que valen la pena por ejemplo creo que aquí quitaron el aquí está el minero de los huevos de pascua este pues está un poquito relacionado con estos nuevos mineros aquí podemos ver que cuestan 25 rlt y te dan 50 mil gigashes es rentable pues si es rentable a comparación del monstruo por ejemplo el monstruo cuesta 99 rlt pero pues sólo te da 110 mil en cambio por ejemplo 50 rlt pues te van a dar 100 mil entonces está súper bien es rentable si sólo si pues ya tiene tiempo en el juego estás buscando aumentar tu poder y obtener bonos power lo cual es mi es mi caso lo que voy a hacer es voy a comprar uno de cada uno no en este vídeo porque pues aquí en méxico a las 7 se reinicia específicamente en aguas calientes entonces lo que voy a esperar es a que den las 7 entre hoy y mañana voy a comprar pues este minero y luego este minero para obtener la misión de gastarle te todavía falta la misión de luz box pero pues voy a yo creo voy a ver si abro una cajita de 5 rlt para completar la misión pero pues si ustedes son de alguien que tiene demasiado así pero demasiado dinero y que invertir en el roller pues estos mineros pueden ser una buena opción y el pase verdad entonces lo ideal es que si ustedes en verdad en verdad se lo pueden permitir compren uno de cada uno no compren más porque realmente no es que se pueda sacar tanta rentabilidad en el marketplace por ejemplo eso estoy en suponer porque pues al hecho de que sean ilimitados aunque duran cierto tiempo pero aún así son ilimitados por ejemplo yo podría comprar el 100 y no se acabarían o a cada 100 y no se acabarían entonces lo ideal es que compre uno de cada uno y a ver si lo pueden conseguir en el marketplace más barato entonces si estos mineros yo creo que voy a comprar uno de cada uno lo quería traer porque hay mucha gente que no sabe si es rentable o no aunque esté iniciando entonces si en lo personal siento que si es rentable si te lo puedes permitir si en verdad estás iniciando no te lo recomiendo lo recomendable sería juntar para el pase de temporada porque dos de estos mineros son 50 rlt es casi llegando a la mitad pues de lo que costaría el pase base entonces ahí tomen la consideración a mí si me conviene en verdad todo este tipo de mineros que vayan saliendo estoy tratando de comprar uno de cada uno para obtener pues algunos poder y ahora aumentando mi poder porque yo sé que la manera pues por así decirlo tardada pero pues la más estratégica porque por ejemplo yo me podría comprar dos y dos y estaría bien pero pues el tema del marketplace es algo que me puede beneficiar pero no sé qué tanto así que pues eso ha sido todo no es un vídeo realmente cortito creo que espero les guste es más que nada pues para avisar como les comentaba no sabía si traerlo pero pues creo que son los mineritos que valen la pena realmente el diseño no es que me haya fascinado yo esperaba algún otro tipo de hecho de vento el diseño de los mineros no me fascina pero pues oye no no están tan mal así que pues si les gustó el vídeo pueden dejar la ex suscribirse pueden unirse al disco que está ahí en la descripción si ya espero el disco perdón si expiró el disco ahí me pueden dejar un mensaje y pues yo les paso el link actualizado también recuerden que puede crear su cuenta de roler coin ahí les van a dar mil satoshis de bitcoin lo cual viene bastante bien así que eso ha sido todo adiós bye